Bienvenidos gente a un nuevo video, un poco sad, porque ya llegaron las vacaciones del verano y las manos en el ano, ¿o cómo es? Sí, las manos en el fito Pues me toca irme a Mochis pero no solamente eso, los que han estado en mis streams pues ya saben que me voy a mudar, o sea ya no voy a vivir aquí en el departamento con el joven Juan Pablín, Jampol porque pues ya toca, ya toca un cambio Aquí vean mi antiguo cuarto, totalmente vacío, ya hay hasta eco y todo ese es el escritorio que me había prestado Jampol para donde era mi set up y pues ya, ya está vacío, literal, ya no tiene nada, nada, nada de nada Se acabó La Mochueva La Mochueva, exacto Aquí, ¿cuántas pajas ve? ¡Ah, qué todo! Y pues estoy haciendo este video, estamos haciendo este video porque queremos aclarar ciertos detalles que muchos me estaban preguntando en el stream ¿Te acuerdas? Aquí empezó todo Sí, sí Aquí lo pusimos así al chill Nos sentamos aquí justamente Hola, buenas tardes Y nos platicamos de este nuevo proyecto Un sonido de rap, bro Sintiendo el flow, mami Ok, íbamos a tener Jampol y yo pues de vivir juntos y pues ya, ya fue, ya pasó un año justamente de hecho, esa es una de las razones por las cuales pues ya, yo ya no voy a estar viviendo aquí ya ahorita ya se acaba el contrato de un año que hicimos Entonces, por mi parte ya me toca irme porque ya se acabó el contrato, pero Por temas de tiempo y administración yo me voy a quedar aquí otro rato ya que ya estaba establecido y va a ser un poco difícil mudarme por eso me quedo otro ratillo aquí mero Así es Y bueno, lo primero y creo que lo más importante dejar muy en claro es que, y lo que siempre dicen se pelearon y se odian y se agarraron a putazos o sea, y si, si nos agarramos a putazos ¿no es cierto? o sea, no nos peleamos ni nos agarramos a putazos ni nos odiamos ni nos vamos a ver nunca más en la vida y así no, todo lo contrario simplemente fueron por temas personales lo platicamos los dos en cuestión de que yo tengo cosas que hacer por eso me voy a mochis me voy varios meses a mochis me voy como de vacaciones de verano por así decirlo me voy un par de meses dependiendo como vayan saliendo las cosas con ese nuevo proyecto que después van a estar viendo aquí en el canal pues será el tiempo que yo esté allá en mochis después de esos meses regreso aquí en Guadalajara pero pues ya como lo habíamos platicado yo voy a buscar en donde vivir y no es porque nos odiamos y no es porque estemos peleados y nada de eso simplemente es porque también Juan Pablo Jampol quería también tener su momento diferente otros proyectos yo también estoy con otros proyectos y ya está eso no significa que ya no nos vayamos a ver y que no nos van a ver juntos tanto en mi canal como en su canal de hecho somos vecinos tu hermano es mi vecino exactamente y me va a dejar su su mascota que yo la cuide ya la había cuidado antes la pinche gata que se mió en mi cama pero ya aprendí del error ya no se va a volver a mirar en mi cama y aquí le voy a tener unos cuantos meses de compañía para que sea la jefa de la casa literal literal literalmente y déjenme les presumo algo saben que es esto saben que es esto es un iphone ya tengo aire acondicionado ya tengo aire acondicionado yo no tenía en mi poder pero ahora le va a tocar al joven Jampol disfrutar del aire acondicionado entonces como bien lo dijo Jampol va a cuidar a la gatita a la mascota de mi hermano así que si estuviéramos peleados no la cuidaría ¿están de acuerdo? y quiero dejar muy claro eso porque prácticamente todo el mundo piensa eso y siempre se van a lo negativo y no a lo positivo no le saben no le saben al shitpost no le saben al shitpost uy wey le pegaste al peruano si wey me pegó wey ¿por qué me andas haciendo eso wey? ¿por qué me andas haciendo eso wey? ¿por qué me andas haciendo eso wey? te vas a morir wey si me andas chocando la cara que no entonces prácticamente es eso es un video de despedida en este caso la verdad pues si me siento un poco triste en el sentido de que Jampol por favor estoy un poco triste en el sentido nostálgico porque pues no mames un año viviendo aquí compartiendo con Jampol varias cosas tanto buenas como malas como regulares tanto mías como de él como de otras personas así que vivimos muchas cosas juntos exacto ahí nos ayudábamos y pues ya se acabó se acabó esta etapa quiero quiero aprovechar en este video para agradecer públicamente a Jampol porque para empezar muchos de ustedes me conocen gracias a él entonces y no solamente eso me dio aparte de exposición me dio mucho conocimiento aprendí muchísimas cosas del medio diferentes cosas de la vida y pues la verdad fue una etapa muy diferente en mi vida y me agradó haberla vivido con él así que muchas gracias joven yo también quiero agradecer públicamente al señor Mochos porque me ayudó en muchos momentos difíciles complicados fue un gran compañero y también fue una gran experiencia aprendimos mucho sobre cómo es vivir con roomies, gamers, youtubers, pros, gays estuvo chido la neta exacto la neta aquí muchas gracias muchas gracias y pues no descarto de que en algún momento volvamos a compartir otras experiencias ya sea viviendo juntos a lo mejor en un futuro o a lo mejor no viviendo juntos pero en otras cosas como les dije yo ahorita pues si no nos van a ver tal cual en videos presenciales juntos a lo mejor en stream si jugamos y todo pero porque yo voy a estar en Mochis una vez que regrese pues ya sabe ya porque él siempre va a ser bienvenido en donde sea que esté para grabar videos y pues también estoy seguro que de su parte va a ser igual así que pues nada algo más que quieras agregar la chuchis voy a extrañar la chuchis ahorita no está con nosotros porque la tuve que llevar a una guardería porque estaba en este proceso de llevarme todas las cosas de mi cuarto y limpiar y bla 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 era muy complicado entonces decidí llevarla a una guardería por mientras y pues ya a Jan Paul no le tocó despedirse pero como dice somos prácticamente vecinos y entonces va a poderla ver cuando estemos de regreso claro que sí claro que sí mientras voy a tener a la chuchis 2 sí no le decía la chuchis bebé que es una gata es que está chiquita es una gata es más pequeña que un perro es la chuchis bebé la chuchis bebé y pues prácticamente ya lo único que queda en esta casa en este departamento gamer es mi silla culte 5 horas joven hay para otra hay para otra pues allá la vuelta allá la vuelta no así está bien no ya me ensuciaste más de que no no está bien joven hay para otra güey como no te ha pasado que los limpian según ellos pero lo dejan todavía peor es como güey pero bueno ahí está mi silla ya le quité esto para que compieren el carro más fácil y pues ya la verdad fue una etapa muy feliz y muy diferente espero que también ustedes lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos así que pues nada gente muchas gracias por ver este video muchas gracias por entender y también muchas gracias a aquellas personas que nos van a seguir apoyando eso es muy crucial tanto que apoyen a Jampol como que los que quieran quedarse obviamente y seguir apoyando mis videos y mis streams siempre van a ser bienvenidos nos van a seguir viendo en streams exacto así que nos vamos a seguir divirtiendo juntos y pues nada para terminar este video quiero dejarles aquí algunos clips de momentos de videos que vivimos juntos estando desde que nos mudamos hasta los últimos videos que grabamos juntos y cabe destacar que todavía vamos a grabar un video más antes de irme a mochis así que espérenlo dejen su like y suscríbanse va a ser un video de modding si es un video de modding un modding muy interesante por cierto modding pro exacto pero bueno gente nosotros nos despedimos fuimos la casa gamer otaku house no se como nunca tuvo un nombre pero pero la rgb house o como era no me acuerdo no yo tampoco me acuerdo pero aquí vinieron leyendas como proto pipong y la one coin si es cierto conocimos también muchas personas porque la one coin nosotros no la conocimos en persona hasta que grabamos ahí con ellos hasta que grabamos y ahora son panas se vuelen a culo pero son panas si es cierto si vuelen a culo si si la verdad si pero los queremos de todas maneras y pues nada a ver también ojalá los vayamos a visitar pronto yo si quiero ir a visitarlos si ojalá podamos ir a visitarlos pronto pero bueno los dejo con los mejores clips y espero que hayan disfrutado este video y esta convivencia que tuvimos juntos en estos 12 meses nos vemos en un próximo video y hasta la próxima hasta la próxima bye que pedimos un cubito de minecraft de tierra buenos de piedra buenos de piedra buenos de piedra cubitos de minecraft real steve cargase así con los restos en cada mano hijo de puta steve estaba amadísimo gente suscríbanse suscríbanse hey suscríbanse está bien está bien así es gente ya lo habíamos dicho varios videos suscríbanse 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 Gracias por ver el video